Buenas tardes, mamá. Muchos de ustedes saben que yo me permití comprar aquí un terreno muy ruchito, ¿verdad? Y voy a poner señalos de este lugar. Cuando yo le fui, tenía 15 días más o menos como hoy. Por allí les como que encontré, pues en un dado, ¿verdad? Cuando yo me acompañé, me gusta pensar qué triste que él hace una de estas propiedades. Si no se puede perderse ningún sentido, ningún uso. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el cariño? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es la inversión? Pero creo que pasa, tengo compromisos, tengo situaciones, tengo muchas cosas que me impiden estar tenida a eso. Me encuentro en la inversión. Estoy consciente de que hay muchas cosas ahí. Pero los afanes de unas cosas, de los individuos, me encuentro en la inversión. Me ha enseñado al Señor a decir otra cosa. Ahí hay un hijo de un viejo, es que tiene más de 30 años. Va a mostrar ya la lección de tierra y ya la roja en la tierra y ya la leche, agua y ya la leche, agua y ya la leche, agua y ya la humildad. que no quiere dar yo aquí en espiritual le dije si en agosto no me dan un muestro le dije si en agosto no me dan un muestro le dije si en agosto no me dan un muestro le dije pero de pronto dije señor le dije que te dio loco con esto tenemos que estar conscientes en la experiencia si entonces primero tenemos que entender una cosa en ese día de un día yo y yo presentarlo de esa manera en ese día de un día se va a aparecer como se lo quiere explicar todo emplacado todo creoso todo horrible o quieres presentarlo también es cristiano amén pero el calistino la peculiaridad ahorita lo digo es hermoso pero después de los tres días y a los tres días desordenado desaliviado tienes que probarlo para que se ve siempre hermoso ¿qué quiere decir? si y le di a su mano 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 seamos conscientes hermano no necesitamos que nadie nos venga a decir lo que tenemos que hacer a nuestra vida cuando la palabra de Dios lo dice pues somos conscientes y es verdad mucha gente que dice nada si o cuando viene lleno o cuando viene lleno o cuando viene lleno tiene mucha gente que dice ¿sabes por qué no pasa nada? porque no tiene que ser más así de sencillo tienes que pase algo simplemente le di a su mano 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 y le di a su mano le di a su mano le di a su mano y le di a su mano porque eres padre le di a su mano porque el mundo de temor de inseguridad de insentidumbre vamos a ver vamos a ver gracias a Dios yo creo que sí gracias